Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que en este martes las lluvias y tormentas siguen en gran parte del norte y centro de nuestro país con algunos mejoramientos temporarios, pero predomina el ambiente húmedo y cálido, apenas algunos descensos temporales de las temperaturas a causa de esta inestabilidad que va a seguir en la provincia de Córdoba. Lluvias, chaparrones, tormentas, algunas que pueden ser localmente fuertes, con mejoras y poco cambio de las temperaturas mínimas que se mantienen en los 16 a 17 grados en todo el sur y en el centro de la ciudad de Córdoba y por la tarde la temperatura máxima que alcanza los 25, 26 y hasta 28 grados en el norte cordobés con este ambiente que sigue cálido y húmedo. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!